Buen día, estimados amigos del canal Juego de Ecuador pues en el video de hoy lunes y con la compañía de la gran famosa media fiscal creo que la media fiscal ahora es más famosa que este servidor y vamos a conversar un hecho que me pareció curioso y me hizo reír, me hizo dar gracias porque miren, los domingos hay estos programas de televisión en este canal que se le dice el canal del cerro así le dicen ya, para no hacerle propaganda a este canal y hacen estos programas de política y yo les he dicho en varias ocasiones que yo no veo estos programas porque eso es pérdida de tiempo primeramente ese conductor no sabe donde está perdido parece gaviota perdido en el polo norte, ese tipo y yo prefiero hacer otras situaciones, descansar o hacer cualquier otro tipo de actividad es que perder mi tiempo viendo entre comillas sus invitados y analistas entre comillas también y miren, ayer domingo entre la tarde y noche vi pues, porque siempre estas páginas en las redes sociales Facebook, Twitter, sacan extractos inclusive los propios personajes como asambleístas por ejemplo el abogado de Correa que retuiteó esta situación creo que es a Pio Jardín el abogado ahí vi un extracto donde sale la ministra todóloga diciendo que el correísmo es más fuerte dentro de las prisiones de las cárceles, algo así eso dije, ese pequeño extracto de segundos yo vi y me hizo reír me hizo reír porque, ¿qué significa esto? eso es miedo es miedo porque ya se viene inclusive si la memoria no me falla el día sábado o viernes pasado fue tendencia esto es la moda pues como yo también les hice el video de ayer de broma de que yo iba a hacer el binomio con Correa es decir, todos los ecuatorianos quieren ser binomios de Correa y esto fue tendencia número uno en Ecuador entonces, al ver esto el gobierno y además también en el video que yo les hablé que la red social Twitter les eliminó más de mil cuentas falsas o cuentas troll al gobierno cuántico porque esas son su única, entre comillas, apoyo y al ver esto que no son cuentas troll son cuentas verdaderas que apoyan al correísmo y no solamente correístas sino gente que votó por los banqueros también están hartos a este gobierno y esto, la autodóloga al ver todo esto fue que dijo estas palabras pues diciendo que el correísmo es fuerte en las prisiones algo así dijo ¿qué mensaje está dando a entender? bueno, esta señora piensa que con esas palabras trata de bajar la moral a los correístas y eso que aquí en el canal tengo muchos seguidores que son correístas la mayoría por no decir eso y piensa que esta autodóloga diciendo esas palabras va a bajarle la moral va a bajarle el ánimo no eso es señal de miedo de nerviosismo de esta señora diciendo eso que el correísmo son gente pillos eso es lo que está tratando de decir esta señora que todos los ecuatorianos que votaron por 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 Correa es eso, no y miren lo curioso de todo esto que esta señora pues también fue parte del gobierno anterior ustedes busquen en internet en google en cualquier buscador de su preferencia busquen con el nombre de esta señora y verán pues que sale esta señora en fotos con Correa con miembros del gobierno anterior pues ahí ella siendo este funcionaria pública del gobierno anterior y por qué no decía eso por qué por qué esta señora con el torerito ustedes ya saben que es el torerito esta gente no tiene bandera su única bandera es su sueldito de ministra que está a más de los 5 mil dólares puede acceder a los bienes con ustedes ya conocen la historia de esta señora que con su pareja sentimental utiliza los aviones de la policía para irse de vacaciones de de Salinas a a Esmeralda porque no tienen plata por eso utilizan los bienes del estado es decir eso es especulado y ahí pues la fiscal 0 sobre 20 no dice nada pues el contralor 2 sobre 20 tampoco no dice nada ahí se hacen los locos ahí esta señora no dice absolutamente nada y el este periodista entre comillas de este programa tampoco no le dicen nada por qué porque ya todos conocemos que con la pauta con el dinero que le entregan a toda esta gente les esconde pues le dan apoyo un falso apoyo gracias a la prensa que este gobierno cuántico se mantiene entonces eso es lo que me hizo reír toda esta situación las palabras las declaraciones de esta señora todóloga que pasa por todos lados y y no hace absolutamente nada de su trabajo ah también otra perla que me estaba olvidando diciendo que en ecuador la seguridad todavía es muy buena porque no llegamos a los niveles de colombia y venezuela esa otra perla que me estaba olvidando imagínense es decir tenemos que llegar a esos niveles para que al fin se ponga a trabajar esta señora bueno esta señora ya conocemos tiene guardaespaldas la cuidan a ella a su pareja sentimental a sus hijos etcétera etcétera no vive la realidad si saliera a la calle solita hablando por teléfono en cualquier ciudad grande de Ecuador sea Guayaquil Quito Cuenca verá la realidad pero no está en una burbuja cuántica y y por eso dice este tipo de disparate así que mis estimados amigos esto es síntoma de que esta gente está asustada por ahí también a esta señora la están la están promocionando para que sea candidata presidencial imaginen si esta señora con este ministerio no puede con la seguridad del Ecuador como hará pues para hacerse cargo de todo un país es decir el país se viene más rápido o sea hacia abajo así pues se va hacia abajo todo el Ecuador esta señora no tiene nada que hacer esta señora no está capacitada esta señora está ahí por el reparto y yo les he comentado también en videos anteriores si ustedes quieren trabajar en este gobierno pongan en su hoja de vida en su currículum vitae como también se le llama que le tienen bronca o odio a Correa y ahí inmediatamente los contratan así eso es lo que tiene esta señora en el currículum y así fueron las declaraciones de esta señora y todo esto lo dice porque seguramente sea el candidato que sea yo ya les dije que ya Correa debe estar trabajando en el candidato presidencial una figura fuerte una figura con presencia con voz de mando una persona que sea que esté capacitada ya ya tienen que estar trabajando en eso y lo más seguro es que las encuestas dicen que el correísmo está subiendo y subiendo es decir esta gente del gobierno la prensa la justicia ya ustedes saben que está todo coctado actualmente por el gobierno cuántico piensan que persiguiendo a Correa lo van a bajar no es el efecto todo contrario están subiendo y subiendo las encuestas actualmente sacando mis propias encuestas bueno ustedes saben que estas empresas encuestadoras también mienten y acomodan y maquillan las cifras yo pienso que actualmente el correísmo está en un 60% más o menos es decir ganarían en una sola vuelta y es por eso que están acelerando a fondo toda esta situación para que Correa no sea candidato a nada pero el candidato que ponga y así Correa no sea candidato vicepresidente el binomio que pongan va a ganarlo más de seguro con un un discurso bien claro inclusive hasta le quieren quitar el movimiento por ahí están esos rumores que le quieren quitar el movimiento este 5 que tiene compromiso social se lo quieren quitar porque si no tienen movimiento no pueden presentar candidato ese es el objetivo final de toda esta gente y eso es lo que van a tratar de quitarle el movimiento así es y ganarían en una sola vuelta vamos poniendo el ejemplo que pone binomio Correa que él no esté sino que ponga un binomio y la gente va a votar porque todavía hay que reconocer Correa tiene capital político Correa tiene capital político y gana en una sola vuelta al banquero al alcalde de la privada esta ministra todóloga a Lucio también que se quiere lanzar por ahí Alvarito también vi que ha salido con una de las suyas también que me hizo reír por eso hablaremos en otro video le ganan en una sola vuelta y eso es lo que no quiere esta gente no quiere soltar la teta como decimos nosotros es decir el poder y el ejemplo está en Argentina lo más seguro que en octubre creo que son las elecciones presidenciales el binomio Fernández Fernández va a ganar en una sola vuelta tranquilamente sin despeinarse y eso es lo que están viendo ese espejo en Argentina en Ecuador y están asustados a toda esta gente miren en esos pocos segundos que vi este extracto vi pues esta señora todóloga toda desencajada toda nerviosa no podía gesticular bien las palabras es decir eso son señales son signos de para las personas que les encanta leer el lenguaje corporal son signos de de que ya ya se dieron por vencidos ya están derrotados es decir están tratando de aguantar lo más que puedan eso es lo que está haciendo esta gente aguantar lo más que pueda en el gobierno porque esta gente se va el cuentero se va los asambleístas fiscal contralor y si regresa alguien del correísmo como decía Correa mismo se recupera la patria se va a poner todo en su lugar y toda esta gente que hizo todo este relajo tendrá que responder sin revanchismo sin venganza como dice la ley es decir toda esta gente va a andar por los techos y eso si es que no se van del país es decir lo más probable es que esta señora esta ministra autodóloga la veremos fuera del país así mismo y tantos otros como el aguatero el cuentero mismo estos asambleístas esta gente se irá porque no no van a dar la cara para responder todo el relajo que han hecho bueno esto es lo que les quería conversar el día de hoy en este en este video y mensajes ustedes de lunes saquen sus propias conclusiones opinen y nos vemos mañana martes si les gustó el video ya saben que hacer compartan y si me desean ayudar también ya saben como hacerlo un excelente día y nos vemos chao